Muchas gracias, Presidente. Rectificación de hechos y aclarar que nuestra bancada va a votar a favor del citado punto de acuerdo. Esta soberanía, particularmente como Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, aprobió la Estrategia Nacional de Energía. Con todo respeto, valdría la pena leerla, porque se hace referencia a ella y se habla de cosas que por lo menos yo que sí la leí varias veces, no vienen en la Estrategia Nacional de Energía. Yo no creo que haya un político en México que no desee tener costos más competitivos en el sector energético. No solo en electricidad, en gasolina, en gas, en tener más energías alternativas, renovables, aparte de la riqueza petrolera y de hidrocarburos que hay en este país. Yo no creo que nadie sea dueño de eso. Porque pareciera que de repente nos adueñamos de la tribuna como que diciendo somos los únicos que queremos ese bienestar para el país. La diferencia es cómo lograrlo. Y hay dos formas de lograrlo. A lo mejor hay quienes creen que se puede lograr por decreto, por generación espontánea. Hay que hablar con la verdad. Las medias verdades suelen ser mentiras completas. Y el pueblo de México no merece ser engañado. Nosotros sí nos comprometimos a bajar las tarifas energéticas, no solo de luz, también de gasolina, ser más competitivos en gas, tener más diversificada nuestra bolsa de energéticos de un país que necesita traducir en hechos de decisiones que hemos aplazado en banderas demagógicas, una reforma energética que realmente se constituya en un motor del desarrollo nacional. Nada más que eso no va a ocurrir con medias verdades y medias mentiras. No va a ocurrir. Ni puedo admitir aquí que se nos venga a tachar de cínicos cuando fuimos impulsores también de este punto de acuerdo en otras oportunidades y lo hemos agotado a favor en la comisión respectiva y lo vamos a agotar a favor en este ple. Nosotros nos comprometimos a tener un sector energético más competitivo y el hoy presidente de México, que parece ser que eso es lo que molesta, ese es el fondo del asunto, es que lo íbamos a lograr con una reforma integral en materia energética, reforma en la que estamos trabajando y reforma que ha sido una bandera política que ha desvirtuado los objetivos de una política económica que hoy en una política de subsidios que se han venido disminuyendo se ha logrado el propósito al revés de este país. Hoy se subsidia más al que más gana, porque así son los subsidios generalizados. Y hoy ese debate sí lo debemos de tener, pero con argumentos técnicos, no con una demagogia trasiega que atrasa el desarrollo nacional. Sí, queremos un subsidio a los que menos tienen, nada más que cuando los subsidios son generalizados eso es imposible. En ninguna economía del mundo se ha logrado, ni en el fracaso del modelo comunista ni socialista, que ha sido un fracaso. Esa es una política de los años 70's que sí ha demostrado sus insuficiencias. Hoy, qué bueno que se está pidiendo una información que, por cierto, para los que no lo sepan, ya se tiene, yo en la Comisión de Energía les puedo mandar suficiente información de lo que se está pidiendo, porque vuelve a ser una bandera política. Cómo se establecen las tarifas por región y cuáles son los costos de distribución de la misma energía energética. Sí hay la posibilidad de generar autoconsumo por producción de particulares. Eso ya se aprobó en esta soberanía. Es legislación vigente. Y el problema de los costos de transmisión sigue siendo la portabilidad de una empresa que, como buen monopolio, ha dejado de ser o no ha sido lo suficientemente competitiva. Este país lo que necesita es democratizar la productividad. Ya lo dijo el presidente. Y democratizar la productividad es generar competencia entre los factores de la producción. Y eso no tiene que ver con banderas de izquierda o de derecha. Las izquierdas modernas en el mundo hoy lo han hecho y lo han logrado. Ahí están los gobiernos de izquierda de Brasil. Ahí está la izquierda argentina. Ahí está la izquierda española, que en esos temas logró avanzar sin atavismos históricos y sin un discurso que verdaderamente, técnicamente no tiene sustento. Si aquí se quiere venir a hablar, hacia allá afuera, para tener una posición muy cómoda, tachando y descalificando todo, se puede hacer. Para eso es la tribuna. Para eso este país tiene libertad de expresión. Pero lo que nosotros no podemos seguir permitiendo es aplazar el desarrollo por un conjunto de medidas que tenemos que tomar por el bien de este país. Sí, hoy hay bajo crecimiento. Hay un bajo crecimiento en el país que todos sufrimos y lamentamos. Pero también hay un conjunto de pendientes, de decisiones reales de economía, que tenemos que tomar sin demagogia y sin falsas recetas. Demagogias y falsas recetas que en otras economías, como muy pronto veremos en Sudamérica, que ya están en marcha, han fracasado por sus propios méritos. Por su atención, muchas gracias.